La frontera sur suele ser olvidada ante la importancia de su hermana del norte. Grandes huecos se dejan sin reparar ante lo que se puede desencadenar en una crisis migratoria. En la era de Donald Trump, el muro fronterizo no está o inicia en los márgenes del río Bravo, sino a más de 1.500 kilómetros de ahí. El muro inicia en el río Suchiate. Las políticas antimigratorias norteamericanas apuntan al deseo de un primer filtro, un primer muro que detenga la migración hacia los Estados Unidos en las fronteras de México con Guatemala y Belice. La frontera sur de México tiene una longitud de 1.149 kilómetros. Por ahí se calcula que ingresan de manera ilegal medio millón de personas al año. México cuenta con 172 puntos de internación aérea, marítima y terrestre, de los cuales 48 están ubicados en la zona sur del país. Pero en la frontera sur de México hay más de 200 rutas para el tránsito ilegal de personas. Este escenario constituye una especial preocupación para el gobierno de Estados Unidos, que considera el fenómeno junto al terrorismo como amenazas a su seguridad nacional. El escudo fronterizo inició con la iniciativa Mérida en 2008. Uno de sus objetivos, frenar el flujo migratorio hacia el norte. Más recientemente, en el 2013, se puso en marcha el programa Frontera Sur, el cual tiene como propósitos proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México y ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Sin embargo, desde su implementación, las detenciones aumentaron un 48%. Así las cosas, México se enfrenta a dos realidades, un muro que se erige al norte y una frontera porosa en el sur. José Ramón Salinas, Imagen.